La loca va a comer un descanso Loca, tiqui tiqui tiquiti de tu amor Tu boca, tiqui tiqui tiquiti me da calor Tus labios queman más que nada Lo siento, siento en el alma Toma mi mano, abrázame No digas nada, bésame La luna nos mira, está celosa Celosa, mi vida contigo es más hermosa La luna nos mira, celosa Celosa, tú eres mi vida, mi hermosa Sin mí tú eres loca Tiqui tiqui tiquiti de mi amor Tiqui tiqui tiquiti de mi boca Tiqui tiqui tiquiti de da calor Tiqui tiqui tiquiti de tus labios queman más que nada Lo siento, siento en el alma Toma mi mano, abrázame No digas nada, bésame La la ley La luna me anda La la ley La la ley La luna me anda Loca 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 Tiki 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 de tu amor Tu boca Tiki 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 me da calor Tiki 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 Tus labios queman más que nada Lo siento, siento en el alma Toma mi mano, abrázame No digas nada, bésame La la ley, la 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 lai leira La la ley, la 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 lai leira La la ley, la la lai leira La la ley, la la lai leira La la ley, la 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 lai leira Sin mí tú eres loca Tiki 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 de mi amor Tiki 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 mi boca Tiki 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 te da calor Tiki 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 Tus labios queman más que nada Lo siento, siento en el alma Toma mi mano, abrázame No digas nada, bésame La la ley, la 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 lai leira La la ley, la la lai leira La la ley, la lai leira La la ley, la lai leira La la ley, la la lai leira Tú eres loca Brava! 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 Brava!